Me gustó la decoración que tenía el escenario, muy bonita, pero la actuación que más me gustó fue la de Daddy Yankee y Ozuna y el premio que le entregaron al Cocodrillo, se lo merecía. Una maravilla, fue muy diverso. Los artistas internacionales le dieron mucho brillo al premio. Además, desde el punto de vista del gran soberano, Sergio se lo merecía, tenía unos buenos años ya, peleando incluso porque a otros se lo habían dado porque no se lo merecían, ahí se lo había ganado. No entiendo por qué Fefita Lagana se ganó el merengue típico, no sé por qué, qué fue lo que ella hizo. Sí, no, pero se lo dieron, ¿verdad? En realidad, fueron muy buenos los premios, fueron muy divertidos, la gente se sintió complacida. Muy bien, de maravilla. Está haciendo una televisión de mucha calidad. Y cuando usted se sienta a ver el programa, Buenas Noches, está viendo un programa. O sea, ahí hay una profesionalidad. Y también los conductores, la mujer, muy bien. Cuenten lo que está muy bien. Yo me sentí orgulloso cuando yo vi que a Sergio Vargas le dieron el premio soberano. ¿Por qué? Ahora, fue un premio que este año vino diferente. Se hizo la cosa como iba, la vieja Fefa y toda esa gente. Yo me sentí orgulloso, lo vi hasta que terminó. Se lo merecía. El cocodrilo es un ejemplo, un ejemplo a seguir en Santiago. Dios lo bendiga y que Dios le dé mucha salud. Bueno, como le digo, me gustó, me gustó muchas cosas, pero vieron muchos fallos, como la chica urbana dominicana. Pero le vieron dejar de que estén ahí en vivo. No es como su presentación, como debería de ser. Bueno, lo más que me gustó de los premios fue el premio que le dieron a Nelson Javier. Ese premio fue muy merecido y el homenaje que hicieron a Sergio Vargas. La palabra de David Ortiz sobre las mujeres, que ya no se pueden matar mujeres, que los hombres tienen que ya tener cabeza, tener cultura ya, porque eso de matar mujeres tiene que acabarse. David Ortiz tratando de hablar sobre el femicidio de las mujeres. Y Sergio Vargas, que habló sobre las escuelas que hace falta en el país, que es Danilo. Todo eso fue un excelente. Fue bien merecido el premio para Nelson Javier, que se lo merece. Y mucho más que hubo, que se me escapa, porque fue un tanto. Fue uno de los mejores premios. Tu sabes, lo iban. Fue bien eso ahí. Me gustaba. La parte final de este comentario Solamente cabe felicitar A todos los organizadores De Premio Soberano También a la Asociación de Cronistas de Arte Y a la Cervecería Nacional Dominicana Excelente trabajo Teníamos tiempo Que no se veía un soberano Sin tantas críticas Quizás solamente Dos o tres premios Que no concuerdan Pero en cuanto a producción En cuanto a wow Me voy a decir que ganaron credibilidad Nuevamente del pueblo dominicano Felicidades Un concepto que le suma a la República Dominicana Una producción de calidad Lo que se vivió Fue extraordinario Me gustó muchísimo también Que usaron la fórmula de llevarle Mensaje a la sociedad En este caso no violencia contra la mujer Me gustó mucho cuando subieron Todos los artistas Todas las mujeres al escenario Dando apoyo A través de National Advocat Con su pronunciamiento En contra de la violencia En la mujer Vamos a ver esta presentación ¿Verdad? De Ozuna Mientras nosotros también volvemos en breve Show de Nelson Almi Voz del Pueblo Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Me arroba en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Bebé Él me gritó claro Ozuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, recriminal No, 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 no No te pones con televisión No, 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 no No, 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 no